Bienvenidos a los 30 minutos de información del lente investigador colombiano. Estos son nuestros titulares. Detalles de un impresionante hallazgo en el sector conocido como el Bronx. Luego de 30 años de búsqueda, la Fiscalía entregó los restos identificados de una de las víctimas desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia. ¿Ha puesto usted alguna querella y necesita una pronta solución? Les contamos qué tiene que hacer en esta emisión.